2 2 1 1 2 2 2 7 5 6 No te ayudado No te ayudado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien 3 Hoy esta que explota ey Va, 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 va ¡Levanta el pecho! Y una más ¡Vac, vac, 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 vac! Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy la energía está un poco bajita Pero no os preocupéis Que va a ser toda una película este entrenamiento Ya que hoy voy a entrenar con Germán Conocido con Better Bodys Y ya sabéis Cuando veis mis vídeos y escucháis a alguien chillar por detrás Es él, sí señores Es un tío que lo da todo, chilla mucho además Va a full, o sea Conocéis a Jordi, pues el nivel siguiente Es Germán Y hoy vamos a entrar con él, va a ser Empujes Él me ha pedido que quería entrar conmigo en Empujes O sea que chicos, atentos a este vídeo Ya os lo digo, quedaros hasta el final Porque va a ser bastante heavy Y nada chicos, vamos al tío Bueno, pues por aquí tenemos el protagonista de hoy Germán, Better Bodies Trepador físico, atleta Y nada, un animal Bueno, bueno, bueno Más en pierna, el próximo de pierna Bueno, da igual, escuchad Producción, baja el sonido del micro Porque si no el sonido va a saturar Yo creo que no hace ni falta Bueno, nada pues Empujes, vamos a hacer pecho-hombro A mi estilo Pero siempre dándole un poco de toque Germán Voy a intentar seguir el ritmo Lo único que voy a hacer yo es con la voz esta Intentar fundirlo, ¿vale? Que es lo que hoy es mi baza Hoy es mi baza, tío Bueno, nada chicos, vamos al tío Venga va, vamos pa' allá Cabrón, que hoy me vas a ridiculizar Hijo de puta No, que va Si realmente ya te digo Hicimos hombro Puta, te voy a decir que En aquella de hombro ¿Cuál? Con 4 de 20 por lado ¿Qué hiciste? ¿18? Por ahí, ahí las conté yo Sí, pero fuerza A ver, vamos a meter un poco de fuerza Cuando yo aún no esté mirando Vale, aperturas, ¿qué te gusta? Lo que tú mandes, bicho ¿Ah? Lo que tú mandes, contractora o libre ¿Te gusta libre? ¿Te gusta contractora? Te gusta la tos Libre, dices, en mancuerna Sí Me da buena sensación la tos Para cambiar Yo tengo menos buenas sensaciones Pero así hacemos una apertura Un poquito más pesada Vale Y vamos viendo La hacemos si quieres con el banco A 20 grados Sí ¿Vale? Pero no mucho, mucho Sí, 20 grados está bien 20 grados 20 grados es un puntito Una cosa así Sí, bien Me parece bien ¿Vale? Me da la caña ¿Cuánto tiras? 30, 40, 30 La última 35 Fácil 40 También 40 creo que me hago Yo creo que el máximo que he hecho una apertura son 60 Mira, chiquitas, hacemos una cosa Vamos a ir tirando Pero ya no hago esas tonterías No sirve para nada No tiene sentido, 60 kilos Pero 40, 40 sí Lo que me gusta es El último tramo Que te aprendes Exacto Que no es fácil hacerlo, hay que hacerlo bien Vamos a hacer, si quieres eso ¿Vale? Y en la última Reducimos el peso Intentamos sacar 20, 30 repeticiones Pero con una cadencia Sí ¿Vale? ¿Estamos? Que no parezca que te vea yo lecciones de la que O sea, el rey del pecho aquí es el, ¿vale? Las cosas como son Pero Yo te digo Como yo lo siento, ¿vale? Cuando caigo atrás Cuando caigo atrás Cuando digo aquí Hago esto Un pequeño girito Y me noto como Me estiro Un poquito más ahí Un poquito más, es un toque, ¿vale? Te digo Aquí hago Ese pelir Y no llego A juntar arriba No Para no perder tensión Ese toque lo es Bajo recto aquí Y aquí Un poquito Muy bueno Bro 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 No busques el camino corto Desde aquí Rodeando Bien Rodea Bien Bien Es claro Es que cuando Vas agoltando Abres Y aquí haces como un press Y acabas press Haces como un press Sí No te digo Te ves más jodido De tu en el pecho, bro Vamos, ¿eh? Dale Empieza la fiesta Up Tac Dos Ahí, con buen ritmo, bro Tres La cadencia para la última Up Arriba, dicho Ah Paseo Reservo Sí, sí 12 12 y fuera Tranquilo Piensa que la última vamos a darte, ¿eh? Nos ha saltado hasta la de 35 Ah Esto ya espeso Lo voy a dejar que me humille hoy, ¿vale? Esto ya espeso Hombre, cabrón 12 otra vez, ¿no? Repite luego con las mismas y ya está Velocidad normal Ahora normal 12 Dale, una cadencia Uno 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 Dos Va Arriba Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Tac Cuatro Vamos Cinco Seis Siete Estiro y Tac Estiro y Tac Dos Dos más Dos más Dos aquí Vale, fuera, vale 11 Yo de 40 las voy a coger, pero en la siguiente Había entendido Sí Bien Bien Muy bien Vamos Tú solo Muy bien Muy bien Muy bien Que me quiero reservar para ahora Muy bien Por 40 Puedes estirar No corras Con calidad, hermano Eso es Cuatro Cinco Seis Mira qué bueno Siete Siguero Cuatro Tres 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 La cabeza te quiere engañar Up Dos más Dos más Up Último Quince Up Fuera Qué bueno Vale, quince Un, dos Quieto Arriba Un, eh Un, dos Quieto Y Un, dos Quieto Un, dos Quieto Un, dos Arriba Estoy contigo, eh Vamos Pa, 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 estiro Up Eh Conectado, bro Up Tu cabeza quiere correr, pero es ahí donde tienes que luchar Ah, eso es Venga Cinco horas Cinco horas Sigo Sigo Estás cada vez más cerca, tío Tranquilo No ayudes tanto Vale Up Ma ten tensión Vamos Estira Vamos a ir acelerando ahora, la siguiente Vamos acelerando ya Venga Venga Ábre Ábrete Ábrete Vale, ok Vale, fuera Eso es Muy bien Cuatro Vamos Controla Muy bien Muy bien Vale Y bájame un pelín menos que si no estras demasiado el hombro Vale, ahí Vamos Tres Dos Uno Me las vuelves a coger las quince Vamos Que no has acabado Cabrón No sé por qué has soltado Vamos Vamos Ya está Vamos Igual No Que fue más rápido Vamos Más rápido Dos Cuatro Muy bien Pecho arriba Cinco Tres Dos Uno Tres 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 ¡Volví! ¡Woo! ¡Volví! No te haces el pecho Cabrón Su puta madre Vamos Tres Va ¿En dónde? Máquina Vamos a hacer un press plano En multipower Va Con el mismo ángulo creo A mí me gusta Sí, sí No tan plano plano Vale, va ¡Epa! ¡Ay! ¡Ay! Sí, lo he visto Lo he visto Lo he visto Eso para mí Es increíble Sí De puta madre Tío Hostia, llevar la piel ya Uf Hostia Vale Objetivo Tres series Manteniendo que no baje de las ocho Luego Acumulando fatiga Lo que hemos dicho Acumula fatiga Tú con cuatro Vas sobrado Sí Pero eso es el gran tadino Hermano Le volemos más Claro Si puedes más, más Estás conmigo, tío Sí Lo que no voy a hacer Es joderme tanto Que en la última no lo consiga Pero al fallo Quédate Sí, ves al fallo Pero quedándote a uno Fallo No por encima del fallo O sea, las de Las forzadas Las mías Sin forzadas Eso es, bro Lo que sí La primera siempre Un poquito de ayuda Vale Una Tres Dos Dos Vale Mira Solo Arriba Uno Dos Igual Tres Igual Cuatro Va 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 Sale Siete Ocho Llega a diez Y paras Una más Va Vale, bro Vale Podrías haber hecho Una más forzada Voy más de mi TA Hemos puesto peso Ahí, lo noto Pero bueno, está bien He hecho diez Sin ¿Te parece ir mal así? No No, no Vamos Espera Espera Vamos 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 Muy bien Ok Esta es tuya Cabrón Siete Ocho Ocho No pasa nada No, no Bien, bien Da igual Trabajo es Efectivo Sí, sí Está Ocho Sí, sí No, venga ¿Qué mierda es esa de no? Ocho Joder El no cuando hayas dejado la puta barra Que no se pueda La predisposición de no puedo Que no puedo Hombre, los hostia Va, ¿eh? Una, dos Vamos Solo 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 Tres Cuatro Cinco Seis No te ha ayudado No te ha ayudado Un Dale 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 Me has ayudado No te ha ayudado Nada No te ha ayudado Nada, tío Te lo digo de verdad ¿Sí? Nada Te ha acompañado No te ha ayudado Nada Te he dejado Ahí morir Bien Pues la próxima Entra en ocho También Que llegas a ocho Sea lo que sea O sea Sea haciendo un respost Sea haciendo lo que sea Está en ocho Llego Vamos Una Dos Tres Vale Tuya Eso es Ritmo ¿Ves? Muy bien 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 Me ha ido un poco, ¿no? Bueno Me ha ido un poquito En el último vídeo Le dije muy bien a Jordi No saco dos Esta sí Está muy bien Una mierda En serie Muy bien Este es un muy bien real Este es un muy bien real Muy bien No sé A ver Si la has hecho mejor Que la primera Más rabia Pero sabes que pasa Es porque He rebotado Sí El rebote En el pecho Pam Eso ayuda Da igual Ayuda Bien, bien, bien Usa el rebote Tres Espera Eso El conte yo Tú Una Dos ¡Va! ¡Va! ¡Rebolta! ¡Arriba! Una Dos ¡Solo! Mejor que ninguna, Tim Mejor que ninguna, hermano Mejor que ninguna, joder ¡Va! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! Entraba, ¿no? Quita, deja una Deja una Deja una Siete abajo Siete abajo Siete arriba Controlado, ¿no? ¡Va! ¡Va! ¡Eso es! Con buena cadencia, cabrón Eso es Sí, cabrón Se hace más Otra ¿Otra? ¡Buenas! Que si te dejo ahí, cabrón Si te dejo ahí, no haces pie Dos Dos Y ¡Eres! ¡Vamos! 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 Tres ¡Otro Tres 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 Sigo ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Puedes Puedo Venga, que quede Dos 2, no des pistón, 3, bien, 4, no des pistón. Toma, 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 toma. Tuya, 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 tuya. Fua, hijo de puta. Es que no sé el tamaño, es la separación, la madurez, las rayas. Más, tío. Cascolas, tío. No balanceo, eh. ¿Cuántas has hecho? 20. Tienes que ir más lento. ¿Más lento? Esta no te la cuento. Ahí sí. Vale, vamos a hacer 3 a partir de aquí. Vale. Vamos a instalar esto. Llegamos a 20 por cojones. O sea, y vamos a ir pim, pam, pim, pam, ¿vale? Una vez 20. Aquí, otra vez 20. Parciales, ¿vale? Pequeño movimiento. Hostia, no. Sí. Cortito. Pecho aquí. Vamos, 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 vamos. Sigue. Va, 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 va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Eh! Buena, tío. stabilization. Uf. ustia, qué buena. Lajo de los latinos de aquí. Bajamos a 30. Jajaja. ¡Ah! Uh! Se me caen los hombros, cabrón. ¡Vamos! Rota, 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 rota. Al hombro. Muy bien. Muy bien. Se me caen los hombros, bro. Es el primer ejercicio de hombro. Solo ahí. Toda la dolencia en el hombro. No hay que perder demasiado tiempo. Vamos ya. ¿Vamos ahí o en cruces? ¿En cruces? ¿En polea mejor? O en máquina, pero creo que polea mejor. Polea mejor, polea mejor. ¡Uf! Mírate eso, Kim. Mírate eso. Mírate eso, hermano. No me veo. ¡Uf! ¡Ya! ¡Eh! Hoy está que explota, eh. Hoy está que explota, bro. ¡Buenísimo, tío! ¡Ve! ¡Este cabrón pesa como yo! ¡No me jodas! ¡Me estoy dando un bajón! ¡Llevo un bajón! ¡Eso es! ¡Mira cuando estira! ¡Mira qué bonito cuando estira! ¡Mira qué bonito cuando estira! ¡Mira qué bonito cuando estira! Es que ahora mismo él se planta en cualquier qualifier de estos de amateur y gana así, sin puesta a punto ni nada. ¡Todo sudado! ¡Todo sudado! ¡Todo sudado! ¡Ni aceite! ¿Cuánto ha hecho? ¡20? Sí. No cierres aquí. Cierra. Aquí. ¡Ahí! Vale. ¿Y ahora? ¡Stop! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Stop! ¡Y baja despacio! ¡Buah! ¡Carol con este peso! ¡Imagínate! ¿Te acuerdas esa barra para calentar? Pues como si tuvieras esa barra. ¡Ay! ¡Ahora sí! Y pecho para delante. No despegues tu pecho de mis dedos. ¡Buah! Mantén el pecho contra mis dedos. ¡Ahora sí! ¡Buah, cabrón! ¡Ahora sí! ¡Tengo que bajar peso! ¡Baja peso, sí! ¡Yo tengo que bajar peso! ¡Claro! Ese es el secreto ahí. Pecho adelante, sin moverte. Yo me tengo que bajar peso, ¿eh? ¡Mmm! Has repetido, ¿no? ¡Sí, bro! ¡Pero total, eh! ¡Bash! ¡Mmm! 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 Mira el pulgar. No, el pulgar no. No me he sí. El índice, el melique. Tengo una rotación hasta muy, muy interna. Me gusta. ¡Bash! ¡Mmm! Tranquilo. ¡Uff! Y luego, otra cosa importante, los codos. O sea, porque mucha gente hace esto. Se mete adelante y bloquea. Pero si tú metes adelante, primero el rotador. Sí. Y luego el pecho nos tira del todo. Y el hombro se incluye mucho. O sea, tú puedes rotar la mano mientras. No me tira esto. Sí. Mientras, el pecho está aquí. Claro, pero tú en el momento que sacas el pecho, el codo atrás. Claro. Y esto del truquito que te he dicho. Muy bueno. De que, imagínate, no tienes que despegar el pecho de mis dedos. Muy bueno. ¡Muy bien! ¡Qué buena! Vamos, Armand, tú puedes. Entran a un dos. Y ves, a buscar. ¡Aquí! ¡Sin mover el pecho! ¡Sin mover el pecho! ¡Sin mover el pecho! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Cómo se nota, tío! Esa mierda, claro. Te obliga a tener el pecho ahí. Pecho aquí. Cada vez que bajas. Y en vez, lo que va a hacer la gente es que si saca el pecho, va a cortar el movimiento aquí. Eso es. Al contrario. Y tienes que... ¡Vamos acá! ¡Sigue! ¡Sigue! Vale. 10, 9, 8, 7, 6... ¡Eh! Tres lentas. No sé. Sin acelerar, ¿ah? Sin acelerar. Lento. Si no, no vale. ¡Vamos! Ahora va a costar mucho. ¡Clock! Uno. Estiro. ¡Pap! Quieto, quieto, quieto. Dos. Venga. Seguimos y te ayudo a cerrar. Y... ¡Pap! Bajo, bajo, bajo. Aquí bajo. Bueno, vale. Fuera. ¡Guanta, aguanta, aguanta ya! Una más. Una más. Nueve. Ocho. Siete. Va, 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 va. Levanta el pecho. Y una más. Back, 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 back. Aguanta. Sube despacio. Revienta aquí. Revienta. ¡Escarrio! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Escarrio! ¡Vale! . 10, 9, 8, 7, 6, ¿me apusiste tú? Que venga tío, que rico ronso. Vamos, 3, controla, 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 yo te ayudo. No, no, no. Hostia, no puedo. Pecho arriba, pecho arriba. Soporta el dolor, pecho arriba. Una más, una más. Pecho arriba, pecho arriba. Apreta, 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 apreta. Muy bien. ¿Cómo que se te ha apagado? El sistema operativo me ha hecho el Windows. ¿Cómo era ese sonido? ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Qué locuro! Me ha reiniciado el sistema. Sí, es como cuando haces un más muscular. ¿Qué te? Sí, por el oxígeno. Sí. Pero estás listo a hacer un más muscular en tarima ahora, ya. Sí, ahora mismo. ¡Arriba! Dos. ¡Joder, qué buena! Todo al pecho. Tres. Además, así, abiertecito. Respira ahí. ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¿Qué? Vale, y pecho arriba, sobre todo. ¡Oh, qué bueno! Vamos. ¡Hasta arriba! ¡Oh, otra mierda, eh! ¡Oh! ¡Wow! Otra puta mierda, tío. Eso es una mierda para competir, porque como calientes, como… Es demasiado. Claro, como no calientes justo lo que necesitas, te vacías. Tú, al gastar glucógeno, el cuerpo tiene que… El glucógeno mantiene el agua adentro. Si tú gastas el glucógeno, el agua sale. Claro, ya está. Y se nota mucho. Y como tengas calorísures, aún peor. ¡Peor! Porque se manifesta los dos efectos. El vaciar glucógeno más el refriar el cuerpo. Eso es. Y luego, encima, intentas rehacerlo, bebiendo más. Bebes mucho, la barriga… Eh, una mierda, claro. Sí. Por eso lo de los calentamientos tienen que ser… A mí me pasa igual que a ti, tío. No, esto se acabó. ¡Qué va! Eh, además, tú no haces esto, mira. Sí. Te quedas mirándote… Sí. A lo mejor son cuatro repes y el músculo así… Sí que lo que hago es… Justo antes de subir… ¡Ta, ta, ta! Respiro tres minutos y ya salgo. Eso es. Porque si haces esto justo antes de salir, como la mayoría de las escaleras… Sí, sí, sí. Me ha pasado, me ha pasado también, eh. Venga, venga. Tres más. Mismo ritmo, hermanete. Mismo ritmo, tío. Igual. Igual. Estoy contigo, eh, para la última. Esta sí me tienes que ayudar. ¡Tac! 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 ¡Y te toco! ¡Eso es! Vamos a meter cadencia. Ya. Ya no tengo contracción muscular. O sea, vamos a… No te notas en nada. Ya no tengo suficiente… Lo noto, pero necesito… Yo veo todo está vacío. ¡Tac, ¡Cac! ¡Tac! 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 Muy bien. Muestra responsabilidad. Las dos, tres, aunque quiera ir rápido Hace una, dos Vale, he conectado Una vez que he conectado ya le puedo dar Porque hacer por hacer, sin conectar antes Y tener la buena sensación Sí, totalmente O sea, coges una, dices, vale, ahí lo tengo Vale, ahora Bajaban dos, tres ¿Sabes? Que no bajaban del todo Y ya, la siguiente, hasta abajo Ahí Esa es Toca, toca Toca, toca Camiseta fundida Humillada que me ha pegado Me den un entreno de pierna, ¿vale? Esto no va a quedar así, a la otra vez A ver, quiero un bono con validez Para el año entero, porque si no Ahora mismo no va a ser posible Sería posible, pero bueno No, no, podemos hacerlo Sí Podemos hacerlo Como a mí también me han dado el toque Que tengo que bajar un poquito la intensidad Podemos hacer algo un poquito más light No, intenso, pero menos poliarticular Más forzando en extensión Sí, como hemos hecho hoy En leg curl pesado Eso es ¿Vale? Me denes uno, tío Para no quedar tan mal yo Vale Y bueno, chicos Nada Siempre es un placer Te exprime al 100% Yo hoy lo he exprimido a él también Los dos hemos sacado reventón Se ha beigado por lo que le hago a María O sea que nada, chicos Como siempre Dejad un buen like Comentad Compartid con vuestra peña Pasaros por su Instagram ¿Tienes YouTube también? No, Instagram No me da la vida para tanto Y nada, chicos Estamos creciendo Y antes de dejaros Os quería comentar una cosa Me he puesto en las estadísticas del canal Y veo Que el 80% de vosotros no estáis suscritos O sea que es gratis, chicos Darle caña al chaval Estamos casi a los 100.000 Y quiero llegar lo antes posible Para tener esa plaquita en casa Y poder decorar Un trofeo más Un trofeo más Chicos, nos vemos en el próximo Bye Chao